Y aquí me encuentro al, al varón del señor, ¿verdad? En la universidad. Quiero que sepan, quiero que sepan que me caía mal. Me caía mal. Mi gente, cuando ella me vio quedó perdidamente enamorada. Eso es todo lo que pasó. No, 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 no fue así, no fue así. Bueno, tengo que confesar que cuando yo lo, lo, lo vi entrar, pues, pues obviamente uno, uno. Se quedó impactada, dilo, quedaste impactada. Entonces, en ese proceso, ¿verdad? Que nosotros estábamos separados, ¿verdad? Que estábamos separándonos de nuestras parejas. Nos conocemos en la universidad, entonces, pues, él, obviamente, yo no lo soportaba. Y yo entraba al salón y decía, ahí me voy a encontrar con el, con el, con el Tommy. Llegó el momento, entonces, de, de que cada cual tomó el rumbo, ¿verdad? De, de, de completamente separarse de, 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 de todo, de sus parejas y completamente y toda la cosa. Y empezamos la aventura de ser novios. Esta historia continuará.